Las grises calles de un barrio de la comuna capitalina de San Miguel, Chile, comenzaron a colorearse con obras de arte en las paredes de los edificios, que hasta ese momento eran murallas grises. La iniciativa, liderada por el Centro Cultural MixArt, es una de las mayores expresiones colectivas de arte callejero de Chile, con obras donde se mezclan las técnicas del muralismo y el graffiti. Una niña de espaldas, motivos indígenas latinoamericanos, temas religiosos, pájaros, flores, árboles, instantáneas urbanas e incluso algunos guiños a México, con unos chiles cayendo en una pintura, forman parte de los murales que son admirados a diario por los que pasan por este lugar. Un museo al aire libre, abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es cuidado con esmero para que sea reconocido en Chile y el mundo. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.